¿Has sufrido un esguince en el pie? ¿Quieres un tratamiento de esguince para que tu lesión se cure rápidamente? Hola, me llamo Diana. Hoy te voy a contar algunos remedios caseros útiles para curar los esguinces de tobillo. ¿Qué es un esguince? Son inflamación, dolor, inmovilidad de la articulación y hematoma que puede llegar a durar varios días. En general, la recuperación de estos esguinces será total y no tendrás secuelas. La recuperación será total, pero necesitarás más tiempo e incluso puede llegar a quedar alguna secuela leve. En este caso, el tratamiento del esguince es quirúrgico y es muy probable que queden secuelas de moderadas a graves. Es importante que acudas a tu médico para que te diga qué tipo de esguince has sufrido, porque el tiempo de curar el esguince de tobillo varía. Y así sabrás cómo tratar un esguince más rápidamente. Si has sufrido un esguince leve, te llevará entre 10 y 20 días curarlo bien. Si el esguince es moderado, de 20 a 40 días y si es grave, al menos dos meses. Además, puedes recurrir a algún remedio casero para acelerar la rehabilitación de tu tobillo. Cómo usar compresas de agua fría, darte baños de arnica en el tobillo para compartir la inflamación y el dolor. O prepararte un emplasto de arcilla roja y vinagre de vino tinto para ayudar a que desaparezca el hematoma. Si te gustó el vídeo sobre esguinces, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir en tus redes sociales.